Al tener todo este tipo de guarniciones no te debe dar remordimiento. La carne asada es sumamente saludable y entra en tu proceso nutricional. Y lo primero, nuestro primer ingrediente, el clave, el aguacatito. Vamos a estarlo ingresando a nuestro molcajete para darle una buena machacada. Y bueno, así ha quedado nuestro guacamole. Este oro verde, esta guarnición que vamos a acompañar con nuestra carne asada. Vamos a preparar otro tipo de guarniciones acá en el asador. Acompáñame a verlo y les puedo decir que está delicioso.